Aquí en la desembocadura del río Campo Alegre, el río que pasa por Chinchiná, el río Chinchiná, al río Cauca. Este es el puente, el antiguo puente del ferrocarril. Por aquí pasaba el ferrocarril hace muchos años, antes de que los políticos se robaran la platica. Funcionaba un ferrocarril muy bonito. Por todo Caldas y Antioquia, circulaba el tren por acá, transportaba todas las mercancías. Este es el río Cauca, está muy seco, mucho verano, sin embargo se le ve su majestuosidad, su gran caudal. Este que llega aquí es el río Chinchiná, un río muy bonito. Vamos a ver aquí sobre el puente, mostrarles con detalle, si no me caigo. Veamos la gente como ya tira baño. Y aquí lo dejan a uno los moticos esos artesanales, lo traen a uno por dos mil pesos. Lo traen hasta acá, aproximadamente 80 céntimos de dólar. Lo dejan a uno acá, un paraje totalmente natural, muy bonito, una experiencia inolvidable. Aquí para arriba hay muchos charcos de agua dulce muy bonitos, de agua cristalina. Aquí podemos ver la planta del cacao, el famoso chocolate, de donde se hace el chocolate, el colacao. Vamos a ver el fruto aquí. Esto por dentro lleva unas pepas muy ricas, que uno si se las puede comer también, sabe muy rica. Este es el fruto ya maduro, las pepas ya se las comieron. Eso lo tostan y hacen el cacao, el chocolate. Con lo que disfrutamos todas las mañanas en todo el mundo. Desde ahí para arriba siguen las vías, hay muchos más charcos, muchos más charcos de agua dulce para uno tirar baño, hacer sancocha, hacer la comida. Allá por acá uno se viene caminando, y es donde baja hacia el río. Es una finquita de acá, aledaña a las vías. Pues aquí vamos a bajar un poco rápido, para que no se haga aburrido el video. Pero puede ver que es un terreno bastante escabroso, pero finalmente llega uno al río, un paseo inigualable. Y viene a uno a hacer sancocho, a hacer almuerzo. Buenas. 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 Aquí vamos. Estamos en muchos sitios para hacer el almuerzo, para hacer sancocho. Aquí podemos ver el río. Buenas. Toda la gente viene a hacer sancocho el día de hoy, que es 2 de enero del año 2016. Una ruta recomendadísima. Espero que les haya gustado el documental. Más adelante habrá más. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.